Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. 3. Análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción segunda, un párrafo tercero a la fracción novena, ambas del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo y se adiciona un párrafo tercero recorriéndose el actual para pasar a ser un párrafo cuarto del artículo segundo del decreto 7. por el que se crea el municipio de Tulum con la cabecera en la ciudad de Tulum emitido por la honorable decimosegunda legislatura del Estado de Quintana Roo, publicado en el periódico oficial del Estado en la fecha 19 de mayo del 2018, presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la decimosexta legislatura del Estado. cuarto, intervención de las y los ciudadanos diputados. cinco, clausura. ¿Es cuánto, diputada, presidenta? diputada secretaria, sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia, Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada Reynarelli Durano Bando, presente. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, presente. Diputada Kira Irisan, diputada, diputado, perdón, Hernán Villatoro Barrios, Villatoro Barrios, presente. Diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui, diputada, presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Habiendo cuándo se instala la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, siendo las 14 horas con 45 minutos del día, 16 horas con 45 minutos del día 11 de mayo de 2022. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. Por supuesto. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo de la fracción segunda y un párrafo tercero de la fracción novena, ambas del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el actual para pasar a ser un párrafo cuarto del artículo segundo del decreto séptimo, por el que se crea el municipio de Tulum, con cabecera en la ciudad de Tulum emitido por la Honorable Decimosegunda Legislatura del Estado de Quintana Roo, publicado en el periódico oficial El Estado en fecha 19 de mayo del 2018, presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis y por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la décimo sexta legislatura del Estado. Gracias, diputada presidenta. Voy a ser muy puntual. Aquí pueden ver unas diapositivas. Son las dos comunidades y están marcadas 1.300 habitantes, 900 aprox en los últimos años. Los servicios otorgados por los gobiernos municipales han sido por Tulum, por la cercanía que tiene. Los habitantes han hecho muchas manifestaciones y aquí tengo prueba de ello y lo voy a mostrar en un momento, donde solicitan al ayuntamiento que les atienda sus requerimientos y tal vez van a decir, bueno, pues, si los está atendiendo, cuál es el tema, o sea, por qué nos metemos en este asunto. Es que ustedes recordarán que las leyes antes eran más laxas en temas financieros y empezaron a restringirse más todo el gasto y a tener, obviamente, mucho más cuidado y por eso cuando empieza todo el tema de la ley de disciplina financiera, entonces Tulum deja de asumir muchas cosas que por usos y costumbres le atendía a estas dos comunidades. Pero por la lejanía nunca han sido atendidos por Carrillo Puerto. ¿Nos podemos ir a la segunda, por favor? Siguiente. Y ahí les puedo mostrar, este, por ejemplo, es que se integra al comité, se hace un comité de integración en el municipio de Carrillo Puerto. Este es del 2002, por ejemplo, para que ustedes lo vean. Y esto es un documento que tengo porque cuando una vez yo también abordé el tema siendo secretaria general del Ayuntamiento de Tulum me tocó trabajar con el secretario general, pero siempre se ha frenado porque tiene que ser a fuerza, obviamente, es un tema constitucional que tiene que pasar por el Congreso, con la voluntad de los municipios y con la voluntad de todas las dependencias. Inclusive en esta, creo que es este año, no alcanzo a ver ahí perfectamente, pero hacen una comitiva que la presidenta municipal actual formó parte de la comitiva. Ella conoce perfectamente esta situación. Han habido solicitudes, este es del 2017, cuando existía la gran comisión, que se la turnan, pues estaba en ese, entonces nuestro compañero actual, Lalo Arcila, y se lo hacen la petición. O sea, para que ustedes vean que son documentos que ellos nos han entregado que por años a todas las instancias de gobierno se lo han pedido. Siguiente. Este es otro, donde representantes de las comunidades se lo hacen a la presidenta en ese entonces, que era Pauli, y quiero decirles algo bien importante. No solamente es un documento donde solicitan y lo entregan, sino en todos han adjuntado las firmas con huella, con nombre de los ciudadanos. Sí me sorprende, y lo digo tal cual, porque muchas veces hacer una solicitud, dices, ay, háganla, envíenla, y firma el delegado, y listo. No, aquí siempre han ido acompañadas de la gente de la comunidad. Siguiente. En el 2018, aquí hay otra carta que hace la comunidad de San Silberio, una de Arayachén, otra de San Silberio. Aquí fue al gobernador, una carta que hay al gobernador pidiéndole la atención, para que vean que es en todos los órdenes de gobierno en el 2018. Siguiente. En el 2019, es otro recordatorio, ahí donde le dicen que había que no. Aquí fue otro presidente, José Esquivel, cuando estuvo en Carrillo Puerto. Y así, ¿nos podemos seguir? Vámonos a la siguiente. Ahí es un acta, una asamblea extraordinaria cuando estuvo el presidente. Creo que en esa es donde está la presia actual, pero en esta. Siguiente. Y ellos, lo que han hecho los cabildos son comisiones que se encarguen de atender este tema, pero llega un punto donde chocan y hasta ahí quedaron y sí han habido muchos intentos, muchas intenciones, pero no se logra resolver. Siguiente. petición de autoridades a representantes de las comunidades hasta el presidente de la República. Esta fue de hace unos tres años que le piden al presidente de la República que también intervenga. Siguiente. Y bueno, este es del comité de delegados de San Silberio, donde ellos también han hecho asambleas. Esto es importante decirlo porque se conforman ejidos allá adentro. Entonces, no solamente dicen van a las casas y las firmas y anótense todos. No, no, no. Hacen asambleas que esto se avala, si estoy en lo correcto, con el RAM también, que tiene que ver con el tema ejidal. Y pues bueno, esa era otra carta de ellos. Esta fue una solicitud que a mí me hicieron como diputada de ese distrito en el 2020. Y a partir de ahí, aún yo conociendo ese tema, pero a partir de esta solicitud fue que empezamos, que me acerco con el diputado Pedro Pérez y empezamos a mandar documentos a todas las dependencias. Por eso les digo que realmente se llevan dos años de esta legislatura trabajando en eso. Ahí están los delegados y los comisariados en mi oficina, en su oficina de ustedes. Siguiente. Gestiones realizadas. ¿Qué hemos hecho? Hemos estado ya con los presidentes municipales. Hemos ido a donde se trazó una idea con el IGC. Les quiero decir que había un estudio que hay que hacer. Si está el documento aquí, que son 700 mil pesos o algo así, 900 mil pesos de un estudio de geografía para ir a hacer los nuevos trazos porque hay una pequeña controversia constitucional en una esquina que eso no se va a resolver en no sabemos cuántos si tome otros 100 años. Entonces, nos alejamos de esa raya que es una controversia constitucional, que está en controversia constitucional y se hicieron nuevos trazos y son estos que fuimos a cerciorarnos con el diputado Pedro Pérez y su servidora. Aquí están documentos que le mandamos al IGC, los que acabamos de pasar, IGC, a Cefiplan para saber el tema del impacto también y ahí en esa esquinita es donde pueden ver en el mapa donde señalamos con la flecha esa es una pequeña esquinita que es donde hay una controversia constitucional y lo que se decidió fue librarla, sacar otro trazo para que ese no sea problema. Las gestiones con el IGC aquí se le vuelve a pedir que sea más puntual en el 2021 imagínense que más puntual y que nos diga qué estudios técnicos son los que hacen falta para delimitar. Siguiente y aquí ah bueno esta es la que les comentaba aquí nos dicen aquí es un estudio técnico de precisión o sea porque estamos hablando de que hay que hacer los trazos bien no es al ojo del buen jubero sino hacer y todo esto ha avanzado gracias a que empezamos a hacer trabajos coordinados con el Estado no había de otra manera. Siguiente nos hemos acercado con la Secretaría de Gobernación también tenemos todos los oficios siguiente esta plática la tuve en la Ciudad de México donde le expuse al subsecretario de Gobernación el asunto siguiente por favor con el Inegi es importante mencionarlo también porque ellos son quienes tienen toda la información esto ya fue este año ahí estuvimos ahí está el IGE el titular del IGE de su mano derecha no es el diputado Pedro es otro el titular y del lado izquierdo está la consejera jurídica sí parece pero nos estaban dando nos estaban dando respuesta de los estudios que se hicieron este técnicos y topográficos y ahí está donde está el corte que ya lo pueden ver es esto nos lo dieron en marzo este la verdad es que es el 1% de su territorio de Carrillo Puerto eso sí lo quiero mencionar 1% ahí se ve enorme desde luego pero si si podemos ver algún mapa que creo que no lo tengo en esa presentación del volumen territorial de Carrillo Puerto no bueno de verdad que es es nada yo sé que así sean una hectárea o 20 hectáreas es muy importante para cualquier municipio no pero si es muy muy poco en comparación ahí ya se pusieron eso lo hizo el IGE los estudios necesarios y se hicieron las delimitaciones del punto de unión territorial las mojoneras siguiente y es cuando presentamos la iniciativa después de todo esto que les abrevié en tres minutos presentamos la iniciativa el 29 de marzo el diputado Pedro Pérez y su servidora siguiente y nos acercamos a los presidentes municipales este es un documento perfectamente bien explicado que se le entrega al presidente Marciano Zula ahí lo pueden ver ahí está su acuse ahí está para la presidenta municipal de Carrillo Puerto donde también le decimos la situación y le hacemos partícipe de la iniciativa que acabamos de integrar existe una asamblea acaban de hacer una asamblea actual porque muchas veces dicen es que una asamblea hace 10 años no 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 acaban de hacer otra los pobladores el 3 de abril y nos adjuntaron toda la documentación siguiente y aquí tienen fotografías aquí estuvimos con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y con su gente de Catastro es el que tiene a la izquierda y estuvimos revisando y aquí estuvimos con el presidente municipal de Tulum Quintana Roo el presidente Marciano ¿quiénes han ido? pues la gente de Pedro es su servidora que somos los promoventes de esta iniciativa la tenemos la tenemos que mover tenemos que escuchar a los presidentes tenemos que escuchar las opiniones y nos han acompañado el IGSE en cada uno de estos pasos el impacto presupuestal de Cefiplan ahí está la subsecretaria de Cefiplan que nos acompañó también a ambas reuniones de los municipios siguiente y bueno ya esto es la fotografía en las dos comunidades el pasado 9 de mayo y siguiente y creo que ahí terminamos ¿verdad? es cuanto solo quería hacerles un breve resumen porque si bien es cierto ustedes no están obligados a conocer lo que pasa en esta demarcación porque no pertenecen a este distrito pero si les quiero decir que se han hecho muchos trabajos desde el momento que recibimos la solicitud de estas dos comunidades hace exactamente ya dos años y que no quisimos presentar una iniciativa para después ver si se podía empezar a trabajar empezar teníamos que hacer mucho trabajo que ya se ha hecho y lo que hemos platicado el diputado Pedro Pérez y su servidora es que sabemos que hay muchos temas que atender pero lo único que queremos es avanzar hasta donde podamos hacerlo como legislatura es cuanto gracias diputada presidenta muy bien muchas gracias diputada Tepi ahora le concedemos el uso de la voz a la secretaria técnica de la comisión de puntos constitucionales para que nos haga la presentación del cronograma de actividades que fue el acuerdo al que se llegó en la sesión de puntos constitucionales pasada buenas tardes diputados y diputadas con su permiso me voy a presentar una propuesta de cronograma esto atendiendo a la solicitud que hicieran los diputados en la reunión del 26 de abril en el cual manifestaban el hecho de querer convocar la entrevista en forma a todas las autoridades por este motivo y atendiendo también la agenda que corresponde a esta comisión nos permitimos hacer esta propuesta del cronograma en el cual se establece el 7 de junio siendo la tercera reunión en el cual se va a invitar a los representantes de las localidades precisamente de Yalxen y San Silverio al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el INPI en la cuarta reunión se invita a las autoridades del Cabildo y presidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto y Tulum dejando para la semana del 20 de junio al 25 que ustedes acuerden una fecha para poder visitar a estas comunidades así como el 28 de junio la quinta reunión en la cual se invita a las autoridades que mencionaba ya la diputada Euterpe que consiste en el IGC Consejería Jurídica Cefiplan IECRO INEGI así como el INE y como sexta reunión sería la propuesta para un dictamen y aprobación de la misma Cabe destacar también que aquí estas autoridades ya se les giró el oficio para que emitan su opinión técnica al respecto y de que dando así el cronograma se les estaría convocando para esas fechas para que asistan a la reunión y escuchar sus opiniones Es cuanto Muy bien ahora se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis Muy buenas tardes diputados con su permiso en reunión pasada de fecha 26 de abril esta comisión acordó la elaboración de un punto de acuerdo remitido para los ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto y Tulum puedan emitir su opinión dicho documento ya fue compartido a sus correos institucionales y de su personal técnico este acuerdo es su contenido pues es el antecedente que tenemos de la iniciativa presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis así como del diputado Pedro Enrique Pérez Díaz se comentó en la reunión pasada que si bien no se tenía un fundamento constitucional y legal para atender esta reforma constitucional se tomaban algunos elementos del artículo 129 de nuestra constitución local es así que el objeto de este acuerdo es garantizar el pleno respeto a la autonomía municipal y a los principios de división de poderes establecidos en nuestra constitución federal en este como punto de acuerdo se solicita que esta comisión solicita estos ayuntamientos para que emitan su opinión respecto a la misma el plazo es a la brevedad posible en virtud de ya tenerse fijados algunos plazos o momentos dentro de el estudio y análisis de esta iniciativa y precisamente esta opinión verse sobre una posible afectación a su territorio por la ampliación o reducción de sus límites estableciendo que para tales efectos deberán remitir una copia certificada del acta de la sesión de cabildo en la que se emita tal opinión es cuanto diputados muy bien algún compañero compañera diputado tiene alguna observación comentario respecto de lo que se acaba de mencionar diputado villatoro tiene usted el uso de la voz bueno pues buenas tardes compañeros compañeras diputados diputadas con su permiso diputada presidenta hemos escuchado la opinión de el jurídico también hemos escuchado con mucha atención la exposición histórica de las comunidades de yalchén y san silberio exposición hecha por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis creo este uno de los de los rasgos que yo identifico es que todas o todos los actores están conscientes de de que ahí hay una petición de ambas comunidades y también este yo lo que entiendo es que ha faltado apoyar a estas comunidades no lo hicieron las legislaturas anteriores esperamos que nosotros sí para que les demos una razón jurídica e histórica válida para que no o para que sí pueda atenderse su petición yo estaba intentando bueno hacer este un recuento en realidad este estos cuatro municipios Felipe Carrillo Puerto José María Morelos Bacalar hoy a partir del 2010 se constituye como municipio y Otompe Blanco rebunden más del 70% del territorio estatal por ejemplo este Felipe Carrillo Puerto tiene 13 mil 806 kilómetros cuadrados porque tú decías que es el 1% nada más que que está en disputa no en disputa sino que las comunidades o sus habitantes han decidido tomar la decisión de adherirse este a Tulum en el caso de José María Morelos es menor tiene 6 mil 739 kilómetros cuadrados y Otompe Pello Blanco Núñez de Cáceres era uno de los municipios más grandes del país yo creo que el más grande está en Chihuahua tenía 18 mil 760 kilómetros cuadrados casi el mismo la misma extensión territorial que el pulgarcito de América que es El Salvador que tiene 21 mil kilómetros cuadrados de este territorio se segregan 7 mil 161 kilómetros cuadrados que es el municipio Bacalar entonces sumando esto da 39 mil 305 kilómetros cuadrados de los 50 mil kilómetros cuadrados que tiene el Estado pues si es más del 70% de su territorio y hay una dispersión muy grande efectivamente de las comunidades yo lo que lo que creo es que si hay la posibilidad de poderlos apoyar en las consideraciones que nos pasara la la presidenta de la comisión de puntos constitucionales se se observa que a través de el a ver este a través de la constitución la constitución local si hay la argumentación jurídica como para que se pueda tomar la decisión en apoyar a estas comunidades para que se segreguen de Felipe Carrillo Puerto y se incorporen al municipio de Tulum lo que lo que se necesita es hacer un trabajo de orfebrería un trabajo muy fino verdad en la voluntad de que la decisión que se tome sea una decisión de consenso de tal manera que no lastime pues verdad yo tenía una duda pero con la exposición que hace la diputada Tepi me queda claro o sea yo decía el tema ejidal es coincidente con el tema comunitario este porque ya ven ustedes que los ejidos tienen una extensión territorial y las comunidades están concentradas en lo que pudiera llamarse el área urbana de ese ejido no y bueno me queda claro que había una parte no sé qué área sea que está cuestionada con una controversia constitucional pero que el estudio que han hecho no toman en cuenta esa disputa pues verdad por los límites territoriales que hay entre los estados de de Quintana Roo y Campeche entiendo que debe ser Yucatán bueno entonces este eso está salvado yo digo que el área ejidal de sus tierras de sus parcelas de sus terrenos comunales están considerados en la petición que encabeza la comunidad porque hay casos en el que por ejemplo como ejido perteneces a dos municipios y como población perteneces a un municipio nada más pero si aquí ya ese tema se aclaró y se salvó bueno esa es una ventaja de la de la gestión que se está haciendo entonces este si el ayuntamiento de de Tulum tiene la voluntad de discutir el asunto si la el ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto tiene la voluntad de de analizar el asunto no quiere decir que que como lo como lo plantea esta comisión va a ser sino esta comisión lo que va a hacer es recoger los consensos de los actores que participan en la decisión y ver este la complementariedad tanto de las autoridades agrarias y municipales de Yalchen y en su caso San Silberio y la opinión jurídica de el ayuntamiento de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto y posteriormente también verdad este escuchar la opinión de el Instituto de Geografía y Catastro del Estado de la Cefiplan en cuanto al tema del impacto presupuestal que parece que inclusive ya se tiene un cálculo al respecto la opinión del Instituto Electoral de Quintana Roo que en este caso este pues al tomar la decisión ya sus INES o sus credenciales para votar con fotografía pues ya serían este de de Tulum pues ya no sería porque vi ahí en el en el este en los videos de cuántos tienen credenciales de Felipe Carrillo Puerto y cuántos tienen sí pero todavía hay este hay hay este algunos que tienen de Felipe Carrillo Puerto se vería también la opinión del INE incluso eso este la opinión de la consejería jurídica del ejecutivo entonces yo estoy este analizando la la ruta que propone la 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 presidencia el cronograma de trabajo que que propone la la compañera diputada reinarelli que que nos lleva hasta la aprobación del dictamen hasta el 5 de julio yo este diría verdad partiendo del acuerdo que tuvimos en la sesión anterior de que la decisión de aprobación de dictamen la pudiéramos tomar después del 5 de de junio es decir después del día de del proceso electoral porque platicábamos que el proceso electoral termina hasta septiembre no cuando toman posesión las autoridades verdad entonces yo propondría una ruta un poco más contraída más más este corta pues verdad que desafortunadamente ya no podría ser en el periodo ordinario que nosotros terminamos el 31 de de mayo pero bien puede ser materia de un periodo extraordinario en el en 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 después del 31 de mayo de mayo entonces yo mi propuesta a excepción de que los diputados que somos de la comisión y los que no somos tampoco porque tenemos derecho de voz y de propuesta hicieran otra yo propondría que este 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 cronograma a partir de hoy que es 11 de mayo donde ya se dio la la exposición de de la diputada Euterpe y la opinión del jurídico y la propuesta del cronograma yo propondría que el 18 de mayo sesionáramos teniendo convocando a las autoridades de San Silverio y Yalchen el INPI y a los representantes de los ayuntamientos tanto de Felipe Carrillo Puerto y de Tulum o sea este conjuntar pues a los actores fundamentales bueno yo yo estoy haciendo una ruta en el sentido de de no forzar el asunto para no este lastimar susceptibilidades que han surgido en el camino no y propondría que el 25 de mayo se invitara al instituto de geografía este y Catastro a Cefiplan al YECRO al INE y a la consejería jurídica del ejecutivo y alguna otra autoridad que pudiera tener que ver en esto y que no lo estemos considerando y que aprobáramos el dictamen como dijimos después del proceso electoral que sería el 8 de de junio no la aprobación del dictamen y del 8 de junio pues ya yo creo que aquí quedaría criterio de la de la diputación permanente o comisión permanente para convocar a un periodo extraordinario donde pudiera meterse este tema y otros que fueran del interés de la legislatura ¿no? sería esa la ruta que yo propondría sin embargo si hay otras propuestas que se puedan dar lo sometemos a análisis de la manera más madura poniendo por delante los intereses de los habitantes de estas dos comunidades que son Yalchen y San Silberio pues podamos tomar la mejor decisión siempre que haya el consenso de los actores que participan en este proceso ¿no? esta sería mi propuesta y por su opinión muchas gracias y es cuanto diputada presidenta Presidenta ¿algún diputado Pedro tiene usted de luz a la voz? Muchas gracias presidenta creo que es importante lo comentado por el diputado Villatoro el de poder en todo lo que se pueda acortar los tiempos pero más que los tiempos yo creo que es importantísimo que desde la primera reunión que se tenga después de esta puedan estar los actores principales que determinan sobre todo los temas que son 100% técnicos y estoy hablando del IGESE estoy hablando de la consejería jurídica estoy hablando de Cefiplan estoy hablando de los presidentes municipales estoy hablando de las autoridades de las comunidades para que cualquier duda cualquier pregunta cualquier situación que se tenga que se pueda debatir y se pueda aclarar en su momento si convocamos por ejemplo nada más veo aquí que al IGESE o a Cefiplan y no están los presidentes municipales pues el tema técnico a lo mejor la área jurídica sí lo va a entender pero si no están los presidentes en la reunión pues van a volver a convocar para otra reunión y va a ser más largo el proceso yo creo que es fundamental las dependencias que realmente están involucradas en el tema que no pasan de cinco gentes deban estar en la primera mesa de trabajo y repito los presidentes municipales las autoridades de las comunidades el IGESE el Cefiplan y la Consejería Jurídica que no son más de seis siete gentes en total juntamente con la Comisión y Neyecro esas yo digo que posiblemente pudiesen estar en una posterior reunión pero si están pues mejor al final de cuentas lo que se va a buscar es que nadie se quede con alguna duda el sistema presupuestal porque se van a pasar comunidades de Carrillo a Tulum que se resuelva por partes de Cefiplan si el tema de geográfico pues de ahí va a estar el IGESE y que responda las dudas que tenga el presidente municipal de Tulum y la presidenta de Carrillo Puerto entonces yo creo que a la medida que podamos avanzar en ese sentido pues va a ser mucho más rápido el poder concluir y créanme de que no hay no hay prisa para que se pueda dictaminar puede ser julio agosto o sea la fecha es de dictaminarlo de menos al final que nuestra gente si sienta que hoy si verdaderamente se le está atendiendo y se le va a escuchar que haya la voluntad política de poder solucionar este asunto es cuanto un otro diputado diputada gracias diputada presidenta solo quiero hacer referencia por lo que dijo el diputado Hernán Villatoro si ve aquí esta línea morada es la nueva línea el proyecto para trazar justamente porque es un ejido porque ahí pasa el ejido y cuando hicieron el corte hasta ellos nos dijeron quedó perfecto porque el centro poblacional aquí está este es San Silberio y el centro poblacional de Yalchen aquí está o sea no lo cortas porque nos pusieron ejemplo de otros municipios que no recuerdo en este momento que ha pasado eso que queda un pie de elegido en este municipio y otro pie no 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 por eso fueron los estudios que el IGES se hizo el año pasado para poder tener toda la información correcta respondiendo a su pregunta diputado es cuanto gracias diputada presidenta diputada erica pues primero saludar a todos los compañeros integrantes de la comisión de puntos constitucionales compañeros diputados promoventes de la iniciativa compañero diputado Edgar y primero saludarlos pero también mi participación va en el sentido apoyando de igual forma la postura que tomó compañero diputado Hernán porque si considero que el cronograma pues si nos lleva a tiempos muy excesivos muy largos por ejemplo en esta veo que el 7 de junio se estaría invitando a los representantes de las localidades de Yalchén y San Silverio y bueno eso por supuesto que es muy importante que vengan y escucharlos pero creo que ese trabajo ya se ha desempeñado por los compañeros diputados no solamente en ese sentido de que los compañeros han ido hasta el lugar de los hechos por decir han tenido esa atención y yo quiero felicitarlos agradecerles pues en nombre de pues de nuestro estado de la gente porque el atender el distrito y en este caso asuntos pertinentes a la comisión del diputado Pedro pues agradecerle en nombre de toda nuestra bancada ese trabajo que ustedes han hecho es de reconocerse y yo creo que aquí sí es cierto es importante escuchar a las personas que solicitan esta gestión esta reforma pero pues yo creo que si los tiempos son muy largos podríamos hacer las cosas más simples más eficientes más rápido pues para darles una respuesta porque ya son demasiados años y esto pues solo son ganas de seguir alargándolos y seguir alargando esta agonía y esta situación que ellos padecen porque como bien lo explican los servicios públicos que no tienen hay que ponerse en lugar de esas personas que viven carentes tal vez de agua potable de los servicios públicos más básicos de la pavimentación porque su municipio de la obra pública pues por la lejanía no se pueden desempeñar tan ágil o tan efectivo entonces creo que es importante agilizar y no tratar de seguir alentando y seguir pues podemos decir de lo que se quejan los ciudadanos constantemente de la burocracia de lo tardío que es el gobierno en llevar a cabo un trámite o sea si es un trámite es una petición ciudadana y lo tenemos en nuestras manos nuestros compañeros diputados que asistieron a esa reunión de la comunidad pudieron constatar las voces de todos estos estas personas estos seres humanos que que necesitan este este trámite esta reforma para para empezar a a ver la luz empezar a ver que realmente puedan ellos contar con lo más básico creo que hay que ponernos en los zapatos de esa persona y pensar que esto no es un tema electoral para nada ninguno de los que fuimos como bien dijo la diputada Tepi somos candidatos yo no tuve la oportunidad de ir por una situación ahora sí personal lo lamento mucho me hubiera gustado estar ahí pero tuve la oportunidad de escuchar a todos mis compañeros quienes constataron todas estas necesidades y esta realidad y si con este cronograma lo único que estamos tratando de hacer es que venga la gente en como dice el diputado Pedro después no llega la autoridad y hay que posponer y estamos así este para qué para qué verlos para ver a los que piden la solicitud creo que sí pero creo que también este es un paso que podemos este paso o esta esta reunión que podríamos simplificarla con la otra con la de donde van a venir las autoridades juntarlas fusionarlas para dejar de hacer tan largo este esta esta petición esto que urge atenderlo es por eso que avalo y también comparto la postura del diputado Hernán y bueno espero que también la presidenta de la comisión tome pues esta petición por parte mía de que estamos de acuerdo con el cronograma pero no que se lleve a tanto tiempo hasta tener un dictamen el 5 de julio son dos meses entonces creo que hay formas de que podamos atenderlo ya y ahora sí que más rápido más y poder ya concluir para darle una respuesta a esta comunidad que tanto merece este acto de justicia social es cuanto diputado Hernán Villatoro bueno siendo receptivos a o receptivo al planteamiento del compañero este diputado Pedro Enrique yo yo veo este que la intención y no la veo mala no la veo negativa no la veo fuera de orden es que nosotros dictamináramos antes de irnos a al periodo de receso no si así fuera si así fuera hay dos salidas si así fuera hay dos salidas como estamos aquí en la discusión de las rutas Pedro Pedrito Pedrito presidente Fernando bueno yo tratando de pues interpretar la situación si así fuera por ejemplo la propuesta de Pedro entiendo yo que habría dos propuestas que sería la que yo doy que terminaría aprobando el dictamen el 8 de junio o la propuesta de Pedro que yo la quiero interpretar tú me dices si te estoy interpretando bien tú planteas que el 18 de mayo se junten todos los actores es decir San Silberio la representación de San Silberio Yanchén el INPI los presidentes municipales tanto de Tulum como de Felipe Carrillo Puerto o las representaciones que gusten además del IGC de Cefiplan YECRO INE y la Consejería Jurídica del Ejecutivo y estaríamos en condiciones de dictaminar el 25 de mayo es decir el 18 se hace vamos a decir la reunión ahora sí con todos los actores y el 25 dictaminamos y si hay la voluntad política si el acuerdo es de que se suba a pleno después del 5 de junio entonces aquí sería ya después del 5 de junio o en un en un en un en un periodo este extraordinario ahora si nosotros estuviéramos en un plano más este sin sin problemas que no no veo problema pero puede ser entonces pudiéramos hacer lo siguiente reunir a todos los actores el 18 de mayo dictaminar el 25 de mayo y en el pleno del 31 de mayo que es martes subirla a pleno y quedaríamos ya este con un con una este vamos a decir sin el pendiente de que si en el periodo de receso se va a congelar o se va a ir a calendas griegas es decir a tiempos indefinidos pero yo veo esas dos dos posibilidades yo voy a retirar mi propuesta o sea yo me sumaría a la propuesta del compañero Pedro Enrique de que este el 18 de mayo se reúnan todos los actores dictaminemos el 25 de mayo y dejemos el 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 subirlo a pleno después del del día de del proceso electoral yo retiro mi propuesta y me sumo a esa en el afán de que no no se no se o sea no tiene por qué haber este porque lo que queremos apoyar a las comunidades pues sería esa mi propuesta me permite presidencia si claro con mucho gusto yo solo comentarte diputado viatoro el poder reunir a todos los involucrados el 18 de mayo y tocar el tema hasta fondo si se acaba ese día pues qué bien pero si no darle sedimento a una segunda reunión a una tercera reunión el caso es que quede claro y preciso el asunto que se pretende resolver y que todas las instancias estén de acuerdo tampoco queremos correr para una cuestión de fast track como muchos creen que queremos hacer no al contrario lo que queremos lo más importante y lo más fundamental que los presidentes municipales se sienten aquí con las autoridades correspondientes con el IGSE con el CFIPLAN con la Consejería Jurídica y que se debata el tema y cualquier duda que se resuelva que se quede claro de tal forma que nosotros seamos sólo los facilitadores para poder resolver ese tema porque al final nuestro trabajo es ese ser facilitadores en nosotros depende que haya la voluntad de poder querer hacerlo y si tenemos los argumentos ya bien puestos sobre la mesa por las diferentes dependencias de gobierno pues yo creo que si es así no sé fin de mayo o fin de junio fin de julio se puede dictaminar eso es un problema al final queremos que la gente ya tenga la certeza de que se va a resolver y no tanto que nos vayamos en un cronograma de una semana a una reunión otra semana a otra reunión otra semana otra reunión al final nunca vamos a coincidir todas las partes que están involucradas en el tema tienen que estar todos juntos porque así tarde o temprano se deberá resolver el asunto pero si no pues va a ser mucho más difícil poderlo atender es cuanto algún otro diputado desea hacer uso de la voz y no le ponemos fecha al dictamen claro diputado roberto adelante bueno pues yo vengo de invitado así me parece muy interesante que esta comisión se haya reunido y que estén todos sus integrantes porque también se ha mencionado que a veces se ha mencionado mucho lo hemos mencionado todos que siempre queremos darle respuesta a las demandas de la sociedad sin embargo hay iniciativas que son de la sociedad y que no son atendidas o que las comisiones no se reúnen entonces yo creo que debemos de ser parejos no podemos estar simulando que para unas cosas sí y para otras cosas no y me preguntaría qué pasaría si Arroyo Negro en todas esas comunidades en los límites de Guatemala tan lejos de Otompe Blanco decidieran irse a Campeche ya no voy a decir que al municipio de Bacalar decidieran irse a Campeche porque aquí el problema el problema de fondo señores es que no tenemos autoridades competentes todos quieren ser presidentes municipales y no atienden a sus comunidades no ejercen su responsabilidad cabalmente se la pasan a todo dar en las cabeceras municipales y mientras no tengamos buenos gobiernos y no tengamos legislaturas que le apreten el cinturón a los gobiernos del estado a los municipios pues nos vamos a ver mal nosotros yo no yo no discuto de que sea una buena intención el favorecer estas comunidades con los servicios que requieren pero hemos dejado pasar muchos años que Arroyo Puerto debió dar respuesta todos aquellos presidentes municipales que inclusive los hemos señalado de desvío de recursos de corrupción están libres nadie los castiga por omisión la omisión también es corrupción omisión de atender sus comunidades por muy apartadas que estén así que hay que valorar también no solo es cambiar por cambiar también hay que decir cuál es la responsabilidad de un diputado cuál es la responsabilidad de un presidente municipal cuál es la responsabilidad de un gobernador porque es muy fácil que nosotros hagamos una chamba que le corresponde al presidente municipal atender esas comunidades y las conozco perfectamente bien cuando estuve en CONAFE las atendimos y así hay muchas comunidades que sigue atendiendo CONAFE porque no llega a la Secretaría de Educación Pública hacemos un chorro de iniciativas que quedan en letra muerta no hay salud no les hacen una sola calle si lo tenemos en la capital aquí en la capital nos pasan cosas en las colonias imagínense en las comunidades más apartadas entonces es una situación de veras de fondo de política y de actitud y responsabilidad de los funcionarios de quienes aspiran a ocupar esos cargos públicos porque ahorita cualquiera puede ser cualquiera puede ser presidente municipal aunque no no tenga el compromiso de resolver los asuntos que y problemas que tenemos y lo tenemos aquí con la basura o tompe blanco ayer me reuní con el comisario Gidal de Calderitas los restauranteros y todo tenemos un problema de basura que está fuera de la ley ya es un eso está prohibido tener basureros a cielo abierto y así lo van a clausurar o van a cerrar el basurero y se va a llenar chetumal de bolsas de basura imagínense ustedes que problemas tenemos y donde están las autoridades porque no asumen su papel deberían de estar trabajando ahora sí que de día y de noche sábados y domingos y no lo hacen pero sí quieren asumir el cargo entonces lo dejo sobre la mesa porque la verdad es una responsabilidad de todos el abandono en que se encuentran las comunidades los servicios públicos así está Holbox así están muchos lugares así está Majahual Bacalar va por el mismo camino solamente estoy hablando de basura no estoy hablando de alumbrado público no estoy hablando de otros temas como lo he dicho este gobierno no ha respondido a lo que se comprometió a hacer por el Estado y por los quintanarruenses y así seguimos vamos a ver hasta dónde va a reventar la bola de nieve es cuanto muy bien adelante diputada gracias diputada presidenta sin duda hay muchos temas que hay que atender en todo el Estado ya sea municipio federación o estatal como dice el diputado Herales pero yo sí lo invito diputado y si llegan a visitar otra vez la comunidad a que vayan yo no sé qué pase en otros puntos yo estoy trayendo aquí porque nos decimos ser la voz de los que representamos y es lo que estamos haciendo el diputado Pedro Pérez y yo si la basura si los tiraderos así lo abierto sí y no ese creo o sea creo que son temas también que hay que atender y que los traigamos aquí a debate pero en este tema yo sí les quiero decir que sí sólo quiero puntualizar si es muy importante porque veo que en el cronograma pues no en este que se está presentando dos semanas nada hasta después del 6 de junio no entiendo por qué la sugerencia pero estaría padrísimo como decían propuesta que la siguiente semana se pudieran convocar a las dependencias sonará mucho pero la verdad son nueve personas nada más y sobre todo para escuchar como dice usted diputado Herales por qué no se han atendido porque no es un tema de la presidenta actual y yo no vengo a defender a nadie a ningún presidente ni presidenta ni gobernador es un tema de años pero yo sí le puedo decir que está a más de 140 kilómetros de distancia y ellos tienen muchísimas más comunidades que Tulum y Tulum por sus condiciones económicas y por su cercanía es que sí ha podido darle atención pero si bien es cierto obra pública no se hace desde hace años porque no se puede ejercer un recurso del municipio en otro lado entonces hay muchos temas importantes pero yo sí únicamente quiero ser muy puntual sí es importante porque no podemos responder a las preguntas que hagan algunos presidentes o los delegados en sus participaciones que estén juntas las dependencias para poder debatir los temas porque si no pues aquí estoy segura que el proceso legislativo no va a conocer de esos temas técnicos topográficos jurídicos o estadísticos que haya que hacer es cuanto muchas gracias muy bien compañeras y compañeros diputados les agradezco a todos sus participaciones me voy a permitir hacer el uso de la voz ya escuchándolos a cada uno de ustedes el punto que yo he escuchado aquí es que todos me hablan de presidentes municipales y yo creo que lo que debemos de empezar es a saber nuestras definiciones y los ayuntamientos no solo son los presidentes municipales no solo es Marciano de Tulum y no solo es Carmen de Carrillo Puerto es un cabildo que fue electo entonces a través de ese cabildo y lo que hemos dicho es que esa autoridad que es un cabildo no dos personas quitémonos eso de la mente ese es el primer argumento que nos tenemos que quitar de la mente los cabildos que fue lo que platicamos la sesión pasada una vez que se giren los oficios y los cabildos a través de sus representantes que son los presidentes municipales vengan aquí con nosotros y nos digan que están de acuerdo con lo que se plantea en la iniciativa entonces pues ya podemos nosotros poder decir ah están de acuerdo pero si lo que yo si he escuchado durante todo el debate es que los presidentes municipales ya dijeron que sí los presidentes municipales ya dijeron que sí los presidentes entonces los presidentes municipales no son ellos la única no son la autonomía o sea es un cabildo y la participación si me permites diputada yo te escuché y te di la oportunidad de la presentación y de que argumentaras estoy en mi participación entonces yo creo que si es muy importante no lo digo yo lo dice la ley de los municipios de nuestro estado en su artículo 133 ahí es donde le da esa autonomía a los municipios y donde les da esa a los cabildos donde les da esa responsabilidad la responsabilidad es a través de los cabildos los cabildos tienen que sesionar y nos tienen que emitir una opinión por otro lado también tenemos la jurisprudencia de los pueblos y comunidades indígenas en su derecho a ser consultados en estándar ni pacto significativo constituyente de elementos esenciales para que proceda es decir el derecho de la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental reconocida en el artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación y luego dice no obstante lo anterior no significa que la decisión estatal sino también de aquellos casos en los que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en la pérdida de territorios y tierra tradicional entonces queremos en menos de un mes en menos de un mes decir estas dos comunidades ya no pertenecen a este municipio ahora pertenecen a este municipio porque ya giramos los oficios yo tengo que reconocer el trabajo que ustedes han realizado diputado Pedro diputada Tepi claro que lo reconozco claro que a mí me gustaría que exista esa justicia social por supuesto que me gustaría que exista esa justicia social que los ciudadanos tengan los servicios que necesitan por supuesto también claro eso creo que no está en disputa de ninguno de los 25 diputados que pertenecemos de esta legislatura todos tenemos un compromiso con los ciudadanos lo que yo sí he externado he manifestado es que no lo podemos hacer fast track o no lo podemos hacer en un dos por tres porque cuando entonces nos empezamos a ir al argumento legal entonces es donde empezamos a encontrar esas trabas o es donde tenemos que empezar a ver cómo vamos a lograr solucionar y gestionar esos argumentos legales que no los dice Reina los dice la ley entonces no ahorita me dicen vamos a convocar a los presidentes municipales para que nos digan sí claro yo convoco a los presidentes municipales por supuesto que quiero que tengan justicia municipal pero yo quiero que los presidentes municipales vengan ya con una sesión de cabildo ya con una opinión de su cabildo donde todo su cabildo está a favor de que se puedan empezar a tramitar todos que se puedan empezar a hacer todos estos trámites que necesitamos y de los que se propone la iniciativa al respecto no estoy en contra quiero aclarar eso no estoy en contra de que si no donde si no estoy de acuerdo no estoy en acuerdo en el que no se hagan las cosas de manera legal y como se tienen que hacer hay muchos temas que decimos es que solo ya hicimos el trazo y le quitamos este pedacito no no la controversia constitucional de los límites territoriales va muchísimo más allá lleva años no meses años la controversia constitucional y no la podemos no podemos venir hoy y decir saben este pedacito ya no pasa sobre la controversia constitucional y no tocó ya este ya de aquí no 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 y lo quitamos y ya quitamos parte del territorio y ya punto no entonces yo sí creo que es muy importante claro diputados yo estoy de acuerdo con ustedes y vuelvo a repetirlo como presidenta de la comisión de puntos constitucionales no estoy en contra creo que si tienen que tener justicia social sí y que si quizá los ciudadanos que pertenecen a Carrillo ahorita en Tulum puedan tener mejores servicios claro por supuesto solo hagámoslo de manera correcta y la manera correcta es buscando respetando la autonomía de los municipios de los ayuntamientos porque no el presidente municipal es la autoridad máxima sino es el conjunto es como nosotros nosotros aquí lo dice primero lo dice la la jurisprudencia y luego lo dice nuestra ley de los municipios en su artículo 133 diputada ahí lo dice quiénes son las autoridades municipales correspondientes que nos deben de dar y emitir esa opinión nosotros por ejemplo diputada Erika no somos no somos autónomos nosotros para poder llevar a cabo una reforma para poder llevar una reforma para poder para llevar una 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 iniciativa a que sea una ley tiene que pasar por el pleno y la mayoría del pleno lo tiene que aprobar y exactamente en los cabildos pasa exactamente lo mismo algún algún regidor algún regidor puede presentar una iniciativa y lo tiene que aprobar la mayoría del cabildo y esa es la autoridad porque no lo digo yo no me lo estoy inventando lo dice la ley o sea yo creo que no compete al ejecutivo no es una facultad exclusiva del ejecutivo yo yo señora presidenta presidenta me deja participar por favor diputada diputada tepi muchas gracias diputada presidenta voy a ser muy puntual usted quiere que los cabildos digan que están de acuerdo cuando se les va a preguntar a los cabildos si están de acuerdo le pregunto porque que quiere un así es diputada tepi lo llevamos a cabo en la sesión pasada llegamos a cabo llegamos al acuerdo los integrantes de la comisión de puntos constitucionales en que se va a llevar a cabo el acuerdo de los municipios donde nos van a través de una puede mostrar el acuse que se envió a los ayuntamientos para pedirle su opinión por eso ya se les envió perdón pero hace 15 días en este mismo lugar en este mismo salón en este mismo recinto en este mismo espacio y sillas se mencionó hace 15 días que se le iba a mandar a los ayuntamientos yo estaba aquí aquí tengo sus palabras diputada presidenta la grabación donde usted mencionó el día 26 de abril que se le iba a hacer y desde luego aquí estaba la diputada Charito y el diputado Hernán y dijeron que sí que adelante se les consultará porque claro que hay que escuchar a los ayuntamientos nosotros no nos vamos a meter en algo que los ayuntamientos no quieran sin duda estoy de acuerdo con usted presidenta pero no se mandó pasaron 15 días y no se ha mandado o sea hoy se va a mandar a lo que voy siguiente los presidentes están totalmente de acuerdo en venir a debatir los temas pero ellos quieren estar en la mesa porque no están de acuerdo tal vez en la iniciativa tal cual Pedro y Tepi la escribieron ellos quieren venir a plantear cuáles son sus inquietudes cuál es el temor de que vengan los presidentes ah el presidente no es suficiente que vengan los cabildos entonces señores que vengan los cabildos y hacemos una mesa en la aquí afuera caben perfectamente bien todos y así opinan si ustedes quieren a lo que voy lo hemos expuesto los presidentes quieren participar pero también hay que escucharlos o sea si yo les mando un documento tal vez no están perfectamente de acuerdo con mi documento si lo quieren desarmar despedazar que lo hagan pero no me digan otra vez hoy 15 días después de lo que habíamos atendido aquí bueno yo no estoy en la comisión yo agradezco que me dejen participar hace 15 días dijeron que les iban a decir y estuvieron de acuerdo la comisión y hoy nos volvemos a sentar y apenas se les va a volver a mandar y vamos a esperar a que sesionen los cabildos con este tema y si pasan dos meses es un decir ¿no? o sea no sé cuánto tiempo a lo que voy es señores no pongamos trabas invitémoslo como cualquier iniciativa cuando hemos invitado a las dependencias y me sumo a lo que pide el diputado Pedro porque lo hemos trabajado si se invita a un presidente ellos tienen puntos de vista muy valiosos que tocar y nosotros no somos los que tenemos el conocimiento técnico para dar esas respuestas es lo único que pido y diputada con todo mi cariño y respeto se lo voy a decir eso que usted acaba de mencionar y la cito que no se hagan las cosas que no se hagan legal y lo que se tiene que hacer no estamos haciendo nada ilegal señores hemos tenido mucho cuidado con el tema legal estamos aquí para hacer leyes y hacerlas bien y no estamos aprobando un descuento de algo estamos hablando de la vida de casi 2.500 personas y no me voy a cansar de quitar el dedo del renglón porque no se me hace justo que digan que hasta después del 6 de junio que terminen las campañas nos volvamos a reunir aquí para seguir atendiendo les agradezco mucho de verdad que me permitan estar en esta comisión por ser promovente de esta iniciativa muchas gracias diputada también hacer este refiriéndome a su participación también en la comisión de puntos constitucionales creo que ha sido también bastante flexible al tema a tu iniciativa la iniciativa del diputado Pedro Pérez vuelvo a repetirte hay iniciativas como la de residencia que lleva más de un año dos años han caducado y este y se han vuelto a presentar para poder llevarlas a cabo entonces yo 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 solo lo que les estoy diciendo es que no solo es este tema el que se toca en la comisión de puntos constitucionales es que hay varios temas también que así como ustedes consideran que este es importante hay varios temas que se consideran importantes y nosotros en la comisión de puntos constitucionales estamos trabajando lo único que yo quiero aclarar aquí con usted diputada que creo que es donde entramos las dos en un tema de que quizá no hemos podido comprendernos es si tú me dices que yo cite a los presidentes municipales o sea tú me dices que yo los cite para que ellos me emitan su opinión genérica de lo que consideran lo que yo creo o lo que yo entendí respecto del tema es que si yo voy a citar a mis presidentes municipales es porque ellos ya me traen o ellos ya traen sus consideraciones de su autoridad o su acta de cabildo donde ya tienen y seguir avanzando a la siguiente etapa porque si no solo sería una reunión de trabajo es que no entiendo porque a fuerza está poniendo trabas es que no es un tema de traba no, no, no yo sí te entiendo ellos tienen muchas observaciones no se puede o no se debe estar inventando requisitos extraordinarios no dice la ley eso no dice la ley la ley no dice eso la ley no dice que los cabildos tienen que ver con reformas a decretos o sea eso no dice la ley aquí es una reunión de trabajo y a mí se me hace excesivo y y y como que con ganas de alentar y con ganas de dar largas yo no sé si es por un tema de diferencia no estoy diciendo que lo es estoy estoy mencionando que podría ser porque luego dicen que uno difama o uno señala que podría ser una cuestión de a lo mejor la diferencia de partidos o la cuestión de que tú estás en una elección ahorita participando no lo sé cuál sea la situación no veo la necesidad de tener que inventar un requisito porque es un invento al final de cuentas todas las reuniones de comisión que se hacen en todas las comisiones que existen en esta legislatura eh se se todas las opiniones de los organismos de las instituciones públicas de los eh ciudadanos interesados son esos opiniones que nos ayudan a tomar decisiones esas decisiones que el pueblo a través de su voto y a través de un proceso electoral nos dio esa potestad para ejercer esa función aquí en el Congreso son opiniones y eso de un acta de cabildo es un mero requisito que fue idea de alguien en la última reunión eh para mí no considero que sea ni una ni un requisito de ley ni nada por ni nada que se le parezca este creo que es una idea para seguir alargando y para seguir eh creando burocracia excesiva parecemos ahora sí que gobierno del pasado y de esa lentitud que ha siempre criticado la sociedad por parte de todos los gobiernos de querer alargar trámites que benefician a ciudadanos todo por los intereses personales intereses particulares que es no sabemos los orígenes porque tampoco lo queremos saber pero bueno de personas que tienen pues este poder no que está en sus manos poder detener y poder alentar bueno pues lo hago no yo la verdad es que creo que creo que creo que 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 podemos realmente dejar a un lado todo eso y atender esto de manera eficiente en una sola reunión escuchar todas las opiniones técnicas jurídicas políticas y sociales que 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 son necesarias que son para nosotros y cada uno los integrantes de esta comisión emitirnos una opinión hoy a lo mejor yo opino y no y es así que que yo apoyo esta iniciativa porque veo que tiene todos los elementos y los argumentos suficientes para emitir un voto a favor de un dictamen no en ese sentido pero a lo mejor ya estando aquí esos funcionarios cambian yo de opinión no a lo mejor ellos mismos me hacen cambiar de opinión y de eso se trata la democracia participativa y y el parlamento abierto pero no pero que no los confundan de que es un requisito un acta de cabildo porque no lo es presidenta diputado eduardo tiene usted el lucero gracias perdón yo digo no no se trata de tomar partido porque no ese es el caso miren yo creo que de repente estamos entrando un debate en el congreso porque aquí se plantea la necesidad que tienen estas comunidades pero digamos así que el primer respondiente como bien se ha dicho pues son los propios ayuntamientos entonces yo digo si los ayuntamientos la ley le da la facultad de solucionar ese tema entre ellos yo creo que ese debía haber sido el camino que ellos toman su acuerdo son los dos cabildos toman su acuerdo hoy son mis límites pero esto esto es lo otro lo dice la constitución la ley y lo presentan a esta legislatura para que se lo validemos o no en su caso porque estamos discutiendo temas que in situ están ahí en ese territorio los que ya fueron los diputados que ya fueron pues ya los palparon ahí pero es un problema de esos dos municipios que efectivamente emanan muchos años atrás desde cuando se creó bueno creo que desde antes pero cuando ya se crea el municipio de Tulum pues ya queda muy enmarcado o muy asentado esa problemática y lo tienen otros municipios pero si los ayuntamientos también tienen esa facultad yo creo que también deben asumir su parte que le corresponde ponerse de acuerdo su convenio traerlo aquí y aquí se les puede validar ahora lo puede hacer la legislatura sí sí lo puede hacer porque también es una facultad de la legislatura entiendo que la diputada presidenta de la comisión dice vamos a darle su derecho de audiencia que por si es un derecho de audiencia puede decir un cabildo yo no estoy de acuerdo en esos términos no se lo pueden impugnar estamos de acuerdo y luego viene una segunda fase que es cuando como reforma constitucional va a ir a los ayuntamientos y podrán validar o no la reforma constitucional o votarla en contra no lo sabemos yo lo único que digo que sí evidentemente el proceso precisamente porque cuando se hizo el ayuntamiento de Tulum cuando se creó el municipio de Bacalar pasó también con Puerto Morelos que no fueron trabajos de la noche a la mañana aún así se cometieron errores o faltas u omisiones que hoy reclaman algunos pobladores como el caso propiamente de Tulum con Felipe Carrillo Puerto una única aportación sería eso también pensar en los municipios que pudieran ellos ponerse a lo mejor y eso pone más rápido de acuerdo que nosotros no lo sé y que aprueben sus convenios y lo traigan aquí y se los valide la legislatura y yo creo que también que está discutiendo la comisión temas que no tienen que ver entiendo con este momento que es aprobar por lo que veo una propuesta de cronograma ya están como que discutiendo temas que eventualmente se van a discutir en su momento pero no en el cronograma yo no me voy a manifestar estoy a favor o en contra porque es un tema exclusivamente de la comisión de puntos constitucional yo lo que digo nada más que hay otras salidas al tema por si sienten que se puede atorar y podamos quedar mal como diputados y no darle una solución a este asunto yo creo que el congreso debe atenderlo como lo he dicho en otros temas si está en nuestra cancha hay que atenderlos y resolverlos para bien o para mal hay que atenderlos y hay que resolverlos si hay el ánimo el problema de los tiempos pues será nada más el único debate pero no en que si se debe de atender y se tiene que resolver eventualmente yo creo que hay otras vías de resolución a este conflicto es cuanto diputada presidenta diputada Kira buenas tardes diputados yo creo que la voluntad de atender esta iniciativa pues existe plenamente por parte de los miembros de la comisión de puntos constitucionales creo que aquí hay un cronograma y pues este cronograma es claramente una manifestación de que existe la voluntad de darle seguimiento a esta iniciativa definitivamente no es un requisito sine qua non que tengamos que contar con un acta de cabildo y creo que finalmente es un tema de orden la discusión entre lo que expone la diputada Reina y lo que expone la diputada es un tema de orden pero que si puede generar consecuencias distintas entonces que es lo que yo entiendo que está previendo mi compañera Reina pues es finalmente otorgarle garantía de audiencia evidentemente al ayuntamiento como órgano colegiado si y venir y ya traer una postura como ayuntamiento o sea cuando venga el presidente es que ya trae una postura por parte de su ayuntamiento posiblemente podríamos hacerlo al revés y que escuchemos al presidente y el presidente nos diga si estoy de acuerdo pero finalmente también el presidente tendrá que hacer el proceso con su cabildo o sea es una cuestión de orden yo veo que aquí es una cuestión de primero llamo al presidente o llamo al cabildo para mí pues si yo llamo al presidente lo puedo llamar mañana y que venga el presidente pero finalmente este presidente lo que diga aquí pues debe pasarlo a su cabildo ¿sí? y si yo llamo al cabildo ya si yo le pido al presidente y al cabildo que fijen una postura cuando vienen aquí pues ya hay una postura que se que se tiene clara ¿por qué? porque el tema aquí es un tema de la forma en que se realice sí puede generar una impugnación eso sí es cierto y esa preocupación la veo la veo latente por parte de la diputada reina a ver diputada Erika mire aquí existe la voluntad y si hablamos de pueblos abandonados y pueblos diputada Erika por favor está hablando la diputada Kira si hablamos de pueblos abandonados y hablamos de falta de servicios pues quiero decirles que tenemos también otros pueblos aquí en el estado de Quintana Roo abandonados como Caña Brava Alvarado los pioneros del río Ixinoa los de Los Ángeles el 21 de mayo Nuevo Progreso San Antonio Soda o sea tenemos como cerca de 10 poblados en las mismas circunstancias y algunos son parte de la controversia constitucional que todos conocemos y otros en este momento han iniciado aquí en Chetumal una acción de juicio político en contra de la presidenta municipal de de Otompe Blanco en virtud de que no reciben ningún tipo de servicios más no tienen agua no tienen luz la misma problemática que expone bien a bien el diputado Pedro y la diputada Euterpe respecto a estas poblaciones en Carrillo Puerto y Tulum yo creo que aquí es un tema de orden y creo que en ese sentido la presidenta de la comisión pues tiene la facultad de establecer ese orden de ese orden de fijar una metodología de hacer bien las cosas definitivamente diputada Tepi nosotros como legislatura tenemos la facultad lo podemos hacer y si hoy decidimos hacerlo así lo podemos hacer pero finalmente lo que usted quiere es hacerlo bien que realmente le demos una solución a estos pobladores a estos ciudadanos que no sea sujeto esto después de una controversia constitucional o de una vía de impugnación sino que realmente le demos solución a esto entonces yo me sumo a que le demos solución y digo bueno aquí es que se manden los oficios a los distintos cabildos para que fijen una postura y que en un breve tiempo venga aquí el presidente es más si el presidente no hace su sesión no discute no no traen un acta de cabildo no es indispensable para nosotros pero nosotros cuidamos la forma que quiere decir oye ayuntamiento sobre este tema requerimos tu opinión ya sea que ellos hagan una sesión no la realicen tengan un acta de cabildo para mí eso no es un requisito pero yo estoy cuidando las formas de que les estoy pues respetando una garantía de audiencia una garantía de opinión a un órgano colegiado que es el ayuntamiento como lo dice la ley de los municipios si ellos no lo cumplen bueno yo me deslindo como legislatura porque cumplí con una forma y es un tema de orden diputada Tepi nada más es un tema de orden la voluntad para atender esto existe y bueno ya que en este también aquí hay un tema hay un tema que hay que tener mucho cuidado porque pues esto pasa en una población que está entre Tulum y está entre Carrillo Puerto hay situaciones similares en otras poblaciones de aquí del municipio y acuérdense que lo que hagamos ahorita con este tipo de poblaciones pueden generar un precedente para los otros porque al rato puede decir el del pueblo de Río Hondo pues yo ya no quiero ser de Otope Blanco mejor me voy a Campecha ya me dan agua no la verdad o sea son precedentes si lo pueden hacer porque por ejemplo Nuevo Progreso San Antonio y precisamente por eso mismo te estoy diciendo si cuidar esa metodología y este tema de orden diputada presidenta ¿puedo hacer una intervención para finalizar? perdón yo sí les pediría una moción de orden ser respetuosos de las creo que todos estamos siendo respetuosos de las participaciones de todos entonces cuando un diputado está haciendo uso de la voz o sea si tenemos diferencias quizá para eso existe esto para poder compartir nuestras opiniones diferentes llegar a una conclusión en conjunto pero yo sí pediría yo creo que es una falta de respeto que cuando alguien esté hablando se esté emitiendo opiniones o sea sí por favor seamos respetuosos hasta por educación ¿no? diputada Tepi tiene usted el uso de la voz diputada presidenta gracias voy a hacer referencia a algo que y de verdad que trato de estar muy serena que el diputado Arcila mencionó no pues nosotros no que lo atiendan ellos que lo diputado me hubiera encantado que nos hubiera acompañado para que usted escuchara de los mismos ciudadanos de verdad se lo digo con todo el corazón que esa es la queja más grande que dicen es que vienen diputados vienen presidentes vienen gobernadores vienen diputados federales senadores y nadie nos puede resolver entonces ¿quién nos resuelve? sé que es un tema que hay que atender con mucha delicadeza por eso es que de pronto como que nadie quiere muchos no quieren tomar la responsabilidad claro que el perder aunque sea un 1% de tu territorio pues a nadie le gusta pero lo único que yo estoy haciendo es ser voz de la presidenta de Carrillo Puerto que lo dijo en una reunión en la que estamos y me atrevo a decirlo porque estuvieron varias autoridades que dijo solo les pido que hagamos las mesas de trabajo porque quiero poner mis puntos sobre la mesa y tiene todo el derecho no me pueden decir que sea como otra iniciativa que le voy a enviar para ver si estás de acuerdo sí o no y dame tus puntos de vista o sea estamos diciendo que somos un parlamento abierto que nos quita y decía la diputada presidenta entonces no va a ser una sesión si quieren una ¿cómo se llama? cuando no hay sesión reunión de trabajo presidenta usted lo determina adelante pero yo no quiero irme de esta sala sin decir que los presidentes o su equipo jurídico porque a veces tiene que ser el equipo o el cabildo quien es usted los quieran mencionar de los representantes de los ayuntamientos que puedan venir a plantear sus inquietudes ventajas desventajas y que estén las autoridades del otro lado no separado así como está el organigrama porque lo hemos vivido nosotros que no conocemos los temas técnicos y que se les pueda responder esto sí esto no y tal vez como dice la diputada Castillo tal vez si diga yo ay no espérate ya no quiero es un decir no somos sabelo todos los que estamos aquí por eso necesitamos esas mesas de trabajo es lo único que estoy pidiendo diputada Akira usted tiene razón en cuanto que la metodología la van a planear aquí plantear aquí en la comisión sin duda y la seguiremos pero también tenemos el derecho de decir oye espérame no la planteen así como todas las autoridades separadas porque no va a funcionar porque lo hemos vivido y si usted sabe de otras localidades que tienen problema con esto discúlpeme pero si es un municipio o si no lo es porque creo que no lo es de solidaridad que tiene estos problemas pero quien tenga pues yo creo que ya sus diputados se han de haber acercado con la población me explico y trabajar algo no sé qué yo no voy aquí a venir a fomentar otras ideas otras cosas pero yo estoy hablando por el municipio donde yo he estado y he tenido la oportunidad de estar que Dios me ha permitido los últimos 14 años de mi vida igual que Pedro entonces sin duda seremos respetuosos diputada presidenta de lo que se asuma acá pero sí pedir nada más que sí sean escuchados todos para que se pueda avanzar en algún en la razón en la que sea pero que sí se pueda hacer real gracias diputado billetón por alusiones nada más si me lo permite diputado Eduardo por alusiones quiero que se malinterprete y las comunidades vayan a pensar que el diputado Arcila no quiso ir claro que me hubiera gustado ir y me hacerme la maca que se meció el chanito estaba divertido pero ese día fue el desayuno de todas las mamás de aquí del congreso cerca de 150 mamás que tuvimos que acudir en representación de todos los diputados que no pudieron asistir porque muchos estaban en ese evento y fui y además con mucho gusto y si me hubiera encantado ir este por eso no no pude estar diputada gracias muy bien diputado Edgar y cerramos con el diputado Villatoro gracias gracias diputada reina yo no pertenezco a la comisión pero bueno agradezco mucho la oportunidad que me dan de opinar yo creo que si nos basamos si retrocedemos un poco en el tiempo y el por qué hoy está la situación como está es porque alguien tomó decisiones desde la comodidad de un escritorio nadie fue a caminar en su momento para determinar si a este poblado íbamos a perjudicar o no con una demarcación que en su momento decidió una legislatura yo me pregunto ahorita le están dando mucha prioridad o mucha mención a la autoridad municipal por supuesto que sí para eso es una autoridad municipal pero yo les pregunto qué pasa si hoy la presidencia municipal y estoy hablando en otros tiempos en los anteriores y quizás en este no estoy poniendo nombres y apellidos pero qué pasa si hoy la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto políticamente por asumir una posición muy cómoda muy cómoda políticamente dice no quiero perder ningún territorio y eso se me amuelan qué pasa si hoy ellos están quejando de la falta de atención de sus ayuntamientos el no atenderlo nosotros estaríamos también cometiendo lo mismo falta de atención qué pasa si hoy esas dos poblaciones no están siendo atendidas y para nosotros resulta muy cómodo decir pues le voy a preguntar a tu presidente municipal si me va a permitir o si lo ve bien que este pedacito de territorio se pase al otro lado donde sí pueden estar mucho mejor si al final de cuentas nuestra preocupación es el bienestar de los quintanarruensas aquí está una gran oportunidad lo que estamos criticando aquí diputada Quiro lo que entiendo que se está señalando es que si estaba se está teniendo perfecto pero queremos que se atienda con prontitud no tropezando ningún proceso no queremos equivocarnos queremos hacer las cosas bien lo que nos queremos es que nos planteen un cronograma de que la siguiente reunión voy a reunir unos poquitos dentro de 15 días y el otro poquito dentro de otra semana y el otro poquito lo hemos hecho en todas las reuniones queremos agilizar una discusión para bien o para mal citamos a todas las a todas las autoridades al mismo tiempo porque mi punto de vista puede ser muy contrario al de enfrente y de eso se trata este debate esta exposición de ideas pero si hoy nada más voy a escuchar a un cabildo un presidente municipal y nadie está hablando de traer a las comunidades yo ni a ningún diputado he escuchado que traigan aquí a los de la comunidad que son los que lo están pidiendo entiendo yo que hay un presidente municipal por supuesto pero que nadie yo creo que políticamente estaría en la disposición de donar un poco de terreno un poco de su territorio porque políticamente eso va a tener costo pero habría que preguntarle a quienes hoy no están recibiendo atención y lo más triste del caso es que accediendo a lo que nos están pidiendo pueden estar mucho mejor es decir la posibilidad de un bienestar la tienen enfrente la están viviendo porque hoy un ayuntamiento al que no le corresponde le está dando un poco de atención podrían estar mucho mejor pero ahora resulta que nosotros queremos alargar esto está sucediendo por la poca sensibilización sensibilidad de los diputados de no ir hasta la comunidad conocerlo palparlo que te lo digan en tu cara que te digan llevo 20 años en este tema y nadie me lo ha resuelto muchas gracias ok diputada Rosario discúlpeme tiene usted la luz gracias gracias diputada presidenta escucho con mucha atención lo que aquí se está presentando y quiero ahora sí que deshacerme de cuestiones políticas y quiero que se pongan a pensar ya lo dijeron aquí todos no es el descubrimiento del hilo negro en la gente que reclama atención nada más es el compromiso es todo aquí entiendo que se ha pedido el que se acorte en tiempos eso no creo que haya ningún problema diputada presidenta aquí se ha pedido que haya una reunión de todos los involucrados tampoco hay problema si queremos sacar problemas jurídicos políticos nosotros vamos a pasar toda la tarde aquí y van a salir lo que queremos nada más yo yo manifiesto mi punto de vista es que se haga la reunión con todos los involucrados si es el presidente municipal presidente municipal por supuesto que va a tener que pedir la opinión a su cabina digo esta la ley se lo exige ¿no? que el instituto de geografía y estadística también va a tener que tomar pero nos van a dar la orientación jurídica política en todo sentido ya se dijo acá no somos abelotodos y es una realidad entonces lo único que yo entiendo y que hago mía la propuesta del diputado Pedro la propuesta del diputado Villatoro es que se haga la reunión con los involucrados ¿sí? y que nos llenen de luz para este asunto que lleva muchos años y mi único motivo de participación es nada más seguir pensando en las gentes de las comunidades rurales ojalá de verdad lleguemos a una etapa de entendimiento pero sobre todo de compromiso porque sí me parece que hay que hacernos un lado las investiduras políticas de partidos políticos y pensemos que más allá de nuestro interés político está el interés de las gentes que se están esperando un resultado y un apoyo por parte de esta decimosexta legislatura es cuanto diputado Villatora tiene el uso de la voz bien yo creo que la la discusión no ha sido en vano en realidad este ha mostrado pues las visiones que tenemos yo comparto la preocupación del compañero diputado Roberto Herales de que ante temas que atraviesan la comisión de puntos constitucionales los que hoy estamos debemos de asumir ¿no? la responsabilidad de atenderlos ahora yo lo que creo es que este el tema es el el cronograma esa es la verdad hay un cronograma que nos propone la compañera diputada Arely que terminaría su perdón su dictaminación hasta el 25 hasta el 5 de julio esa es una ruta y la propuesta que genera consenso de las otras que se han hecho habla de que por ejemplo sesionemos no digo el 18 de mayo porque ya hoy se acordó que sesionaremos el 17 de mayo martes 17 de mayo estamos convocados a las 12 del día entonces la idea sería que porque no sabemos si vamos a hacer las dos sesiones ese día o vamos a sesionar 17 y 18 lo que si es seguro es que vamos a estar aquí el 17 entonces la propuesta es que sesionemos esta comisión de puntos constitucionales el 17 convocando a todas las autoridades es decir el 17 de mayo o sea hoy al terminar la sesión la presidenta la presidenta este convocó para el martes 17 a las 12 del día hoy o sea no estamos convocados para el martes 17 ahora si me está susurrando aquí la diputada Arely que parece que el 17 ya tiene comisión este bueno si hay responsabilidad por parte de nosotros la hagamos el 18 podría ser el 18 convocando a las autoridades de San Silverio de Yalchen a la representación del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y de Tulum no necesariamente tiene que venir el presidente el Cabildo puede y no necesariamente puede venir uno puede venir una comisión del Cabildo a participar y además que pudiéramos este para para coincidir con lo que dice el diputado Pedro Enrique tener todas las visiones no solamente la histórica y las legales sino también las técnicas que se invite al Instituto de Geografía verdad y este elígese no que se invite a Cefiplan que se invite al YECRO al INE y a la Consejería con la consejería jurídica del Ejecutivo y ese día no pongamos más fechas ese día veamos cuando continuamos con el proceso para no contaminarnos ¿verdad? por eso entonces la propuesta es esa si la presidenta retira la porque trae una propuesta y es respetable si la presidenta retira su propuesta y se suma a esta propuesta pues ya por consenso nos convocamos para el día 18 porque ella me susurró vuelvo a decirlo que tiene reunión el 17 bueno ustedes saben que es un susurro ¿no? ok entonces entonces la propuesta y el 18 ya decidimos cómo continuamos esa sería la propuesta que yo creo que va puede generar consenso pues es cuanto diputada presidente yo solo comentar diputadas diputados el clorograma que se elaboró se elaboró con la propuesta que hicieron en la sesión pasada el diputado Pedro Pérez y el diputado Hernán Milla Toro este sí pero tampoco podemos este en tres días o sea también analizar un tema tan importante ¿no? entonces también ahí yo creo que no podemos caer ahí yo sugiero que se se convoque a las a todas las autoridades que aquí se mencionaron el 24 el 24 de mayo todas las autoridades que se mencionaron aquí martes martes 24 podrían ya convocamos a todas las autoridades que ustedes así así que habíamos quedado que son las involucradas el 24 de mayo para escuchar perdón nada más el 24 hay sesión solemne el 24 ¿hay pues para venir a un nuevo presidente? 25 ¿se sirve de pretexto? pero lo hacen de la noche para que no se hacen a perder nuestros trabajos ¿verdad? el presidente ya no va a poder sino no porque el el 20 el 18 el 18 el 18 todas las autoridades el 18 a ver si vienen porque a lo mejor el isogeno no se los permite 17 pero es su derecho que vengan se le da el espacio si no vienen ya es problema el 18 si no martes 17 si no decidieron venir a defender su postura pues que podemos ver martes martes 17 y mayo y mayo 18 para ya un probable dictamen mayo 18 o sea mayo 17 para convocar a las autoridades que sería la semana entrante y mayo 24 podría ser la siguiente reunión probable de dictamen pero hay este ah hay solemnemente sería mayo 25 mayo 25 probable dictamen está bien está bien ¿están de acuerdo? sí totalmente muy bien la hora por favor gracias diputada presidente ya tenemos programas de comisiones la reunión de ustedes se va a llevar horas así es este nos entorpecen el trabajo de las comisiones así es este diputado ahorita las comisiones de hoy la mañana no hubo coro ahorita ya se fueron porque todos tienen compromiso y se siguen atorando las comisiones y quieren que no esté contenta muy bien primero vamos por favor diputados por favor diputados para seguir la sesión y que el diputado no se siga molestando diputada secretaria someta votación el acuerdo presentado en la comisión pasada este oye reina no puedes convocar el 17 diputada el 17 se va a convocar el 17 someta votación el acuerdo en el que se había llegado en la sesión pasada este que ya se les hizo llegar a todos en sus correos y posteriormente ya pasamos a la votación de la modificación del organigrama es correcto del cronograma perdón de la ruta de acción o lo podemos modificar de la ruta corta a ver jurídico nos puedes orientar con su permiso diputadas como bien señalaba en la reunión pasada esta comisión determinó e instruyó a la dirección elaborar el acuerdo el cual como usted bien dijo se mandó a los correos institucionales y de su personal técnico ese sí necesita la la votación la votación así es diputado y el cronograma no necesita este una aprobación formal entonces solamente el acuerdo para seguir el orden del día tenemos que votar este y posteriormente el organigrama estoy de acuerdo el cronograma perdón muy bien entonces diputada secretaria continúe con el siguiente punto se somete a votación el acuerdo presentado comisión de puntos constitucionales diputada Reynarelli Durano Bando a favor diputada Erika Guadalupe Castillo Costa a favor diputada Kira Irisan a favor diputado Hernán Villatoro Villatoro Barrios Villatoro Barrios a favor diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui diputada presidenta le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes muy bien como tal se declara aprobado el acuerdo por unanimidad diputada secretaria acuerdo único la comisión puntos constitucionales de esta honorable decimosexta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo para garantizar el pleno respeto a la autonomía municipal y a los principios de división de poderes en el estudio análisis y dictamen de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción segunda y un párrafo tercero a la fracción novena ambas del artículo 128 de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo y por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo y se adiciona un párrafo tercero recorriéndose el actual para pasar a un párrafo cuarto del artículo segundo del decreto 7 por el que se crea el municipio de Tulum con cabecera en la ciudad de Tulum emitido por la honorable decimosegunda legislatura del estado de Quintana Roo publicado en el periódico oficial del estado en fecha 19 de mayo del 2008 solicita atenta y respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios de Felipe Carrillo Porte de Tulum del estado emitan su opinión respecto a la misma a la breve a la brevedad posible en virtud de una posible afectación a su territorio por la ampliación o reducción de sus límites remitiendo para tales efectos copia certificada del acta de la sesión de cabildo en que se emita tal opinión sala de comisiones constituyentes de 1934 del poder legislativo del estado en la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 11 días del mes de mayo del año 2022 no, ya tiene que ser 10 ya todos quedaron ok perfecto muy bien entonces una vez aprobado el dictamen el cronograma quedaría de la siguiente manera obviamente tomando la consideración del diputado Roberto Herales Jiménez de los trabajos de las comisiones veremos que sea después de la sesión y después de que se haya hecho todo este trabajo por parte de las comisiones y se citaría después de los trabajos de las o sea después de que se hayan agotado los trabajos de las comisiones que ya tienen programadas sus sucesiones para el día 17 de mayo y citaríamos a todas las autoridades vale diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día informo que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la presente sesión se clausura la comisión de puntos constitucionales a las 16 horas con 28 minutos gracias 17 17 17